Pese a que en Qatar 2022 se ha hecho una llamada a la unidad entre todas las naciones, en el partido entre Qatar vs Ecuador, se suscitó un momento de alta tensión entre los aficionados de distintas naciones. Uno aludió el presunto amaño y el otro le recriminó, aunque luego todo se aclaró. El VAR anuló un gol a Ener Valencia y causó la molestia de un aficionado. Este se levantó de su butaca, alzó el brazo e hizo una reseña en alusión al dinero, como si se hubiera pagado para perjudicar a los visitantes. Entonces, un personaje que estaba a filas atrás lo miró y le reclamó fuertemente, le dijo cállate, cállate, en repetidas ocasiones, el ecuatoriano volteó y le pidió que se relajara. Por un momento, los mensajes de unidad quedaron de lado por la tensión que se pudo apreciar. Aquella historia que pudo haber terminado en algo peor, tuvo un desenlace amistoso. En las imágenes difundidas en redes sociales se puede apreciar a ambos aficionados unidos, bastante amistosos, y aclarando que las cosas solo fueron parte del calor de un partido mundialista. Ese es Peter, el ecuatoriano, y está aquí para ver el partido. Estoy aquí para ver este hermoso juego, dijo el aficionado local. A lo que Peter respondió, Ambos al final se dieron la mano y se mostraron sonrientes, exponiendo el verdadero sentido del deporte y la copa del mundo. Este episodio quedará marcado en la historia de Qatar 2022 y el resto de ediciones mundialistas. Ninguna rivalidad con un campo de fútbol puede trascender a las gradas o personas, ya que todo se queda en la cancha. Ni siquiera los rumores de posible amaño, la derrota o la polémica arbitral pudieron romper el lazo que unió a dos hombres diferentes, que disfrutan de la misma cosa, el fútbol. Este es Peter, el ecuatoriano, y está aquí para ver el partido. El partido, el partido, el partido, y está aquí para ver el partido. Y vamos a Ecuador. Tenemos la passion que hace a veces que se sienten, pero nos vienen juntos para el sport. El sport es la gente juntos, así que estamos muy amados con los otros. Quiero a Qatar el mejor. Y es una hermosa World Cup, hasta ahora. Están muy amados, amados. Gracias. Muchas gracias.